Hola, ¿cómo están? Yo soy Israel Sorkin y formo parte de la familia Vaiter Drumsticks. En esta ocasión voy a publicarles rápidamente acerca de un modelo de baquetas. Este modelo es el Fatback 3A. Es un modelo construido con madera jícori, lo cual nos va a brindar una baqueta bastante resistente. Esta baqueta mide 16 pulgadas de longitud y de diámetro vamos a tener 0.590 pulgadas, ¿sale? Vamos a tener una baqueta un poquito más gruesa de lo convencional. Vamos a tener una baqueta también bastante robusta, tanto en hombros como en cuello, ¿ok? Esto nos va a ofrecer una baqueta todavía más resistente. Hablando de la punta, vamos a tener una punta en barril, pero un poquito más redonda de lo normal. Y esta baqueta la puedo recomendar para bateristas que gustan de pegarle bien fuerte, que les gusta pegarle bastante intenso a los parches, bastante intenso a los platillos. Y hablando de estilos, pues, dada las dimensiones, dada las cualidades de esta baqueta, puedo recomendarla para tocar rock, para tocar punk, para tocar metal, para tocar progresivo, ¿sale? Y, pues, me despido. Vayan a la tienda de Casa Verka más cercana, pidan un par de baquetas padback, pruébanlas ahí mismo y llévense varios pares, en verdad que este modelo les va a encantar. Cuídense mucho. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.